En Bogotá trabajamos para que te sientas vivo, para que abras tus ojos y tu mente, para que te estremezcas y lo puedas compartir, para que grites o te quedes sin aliento, para que te mueras de la risa o sin darte cuenta llores, para que saltes de la felicidad, para que te sacudas, para que sueñes, para que te eleves, para que lejes huella, para que te escuchen, para que lo cuentes, para que veas y seas visto. ¡Gracias! ¡Gracias!